Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Continuamos en Moravia Meridional para visitar un museo muy especial en la localidad de Pavlov. Vamos a ver el Arqueopark en Pavlov. Vamos para adentro. El museo tiene baños adaptados y se encuentra en el lugar donde los cazadores de mamuts vivieron hace 30.000 años, por lo que resulta muy interesante y además podremos hacer cosas muy curiosas. Esto es un diente de mamut, de rígola. El museo está bajo tierra y tuve una epifanía. Bueno, hemos llegado a la parte alta del museo, al techo. Nos ha ayudado Pablo, no lo hemos podido grabar porque me han tenido que empujar entre los dos. Aunque no es accesible esta zona, sí que me ha parecido interesante. Que os pueda mostrar las vistas, el tragalud del museo y sobre todo el lago. El lago es precioso y los viñedos. Mientras disfrutaba del paisaje, Eva tuvo una idea. ¡Venga, haz una V! ¿El qué? ¿Haz una V. ¿Es una V? ¿Una V? Con el deseo de Eva finaliza esta visita que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puede seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Muy bien. Ok, bye bye.